Oliverio Girondo, de 1891 al 1967, Buenos Aires, Argentina. Se titula El puro no. El no, el no inóbulo, el no nonato, el no... el no poslodocosmos, de impuros ceros noes, que noan, 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 noan. Y plurimono, noan al mormo amorfo. No, no démono, no deo, sin son, sin sexo, ni órbita. El yerto inóseo, no, el unisolo a módulo, sin poros, ya sin nódulo. Ni yo, ni fosas, ni hoyo, el macro no ni polvo, el uno más nada todo, el puro no, sin no. Ni yo, nirozbo, sí, ni hoyo, el otro. Bueno, vamos a ver si nos hicimos en el próximo video. Gracias.